Mi profe siempre dice que importante es respetar Que palabra tan rara quiero entender que será Por eso le pregunté a mi amigo el búho Que entendía el por respetar Y me dijo Decir perdón por favor y gracias, tratar bien a tus amigos y escuchar a tus papás Todo eso es respetar Respetarle a mi mismo, respetar a los demás Respetar la naturaleza, aprender a respetar Respetarme a mi mismo, respetar a los demás Respetar a mis amigos, todo eso quiero respetar Tu profe tiene razón, dijo el muy sabio Es importante respetar Gracias por ver el video Gracias por ver el video